Bueno, pues como no, tenía que empezar esta aventura de esta forma, pues aquí tenemos a Monsita que nos está llevando hasta Aborto. Acabamos de dejar ahora Viana do Castelo atrás, estamos llegando a la altura de Exposente. Pues todo un poquito por la autopista de la costa, que va a ser un poco el tramo que vamos a hacer caminando, pero de vuelta vamos. ¿Quieres decir algo para los índoles de la cintofilis? Un saludo. El principio de esta aventura nos ha llevado a la ciudad de Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal. Oporto es una ciudad bulliciosa, una ciudad a la vez moderna y decadente, llena de contrastes, una ciudad que no deja indiferente a nadie. Oporto es bohemio. Aquí conviven las más arraigadas tradiciones con un pujante movimiento contracultural. Una ciudad llena de rincones que destila magia y encandilan a sus visitantes. Con infinidad de callejuelas donde perderse haciendo compras, aún es posible hacer un viaje al pasado en alguna de ellas. Nuestra llegada a Oporto por la mañana nos da margen para visitar la ciudad por unas cuantas horas. Como no, una excelente forma de visitarla es en uno de los múltiples circuitos turísticos que hay. Definitivamente, esta es una ciudad para disfrutar de sus innumerables rincones con magia y no para una visita rápida. Rincones como la librería Leyo, la que inspiró a J.K. Rowling en su saga de novelas Harry Potter. Lástima que solo tengamos unas horas para estar aquí. Es una visita que queda pendiente para la próxima vez. Esta hermosa ciudad me hacía presagiar lo que estaba a punto de vivir los próximos días. Otra visita obligada para un cocinero como yo es Omercado do Bolao, donde se pueden adquirir los más preciados tesoros de la gastronomía portuguesa. Como no podría ser de otra forma, esta también va a ser una aventura gastronómica. Se dice que hay más de mil maneras de preparar el bacalao en Portugal. La estación de Sao Bento está considerada como una de las más bonitas de Europa. Tiene más de un siglo de antigüedad. Sus más de 22.000 azulejos decorados adornan las paredes con escenas de la historia de Portugal. Es una de las principales arterias de comunicación y transporte de la ciudad. Y siempre está llena de viajeros y de turistas. Aquí tenemos a Monsita con cara de estar disfrutando de la visita a Sao Bento. ¡Gracias! 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 El barrio de la Ribeira es sin lugar a dudas el punto más emblemático de Oporto. Merece la pena hacer una buena parada aquí y disfrutar tranquilamente al ritmo portugués de una copa de vino, de los artistas callejeros, de las hermosas vistas y de lo bonito que es este entorno. Una de las mejores formas de disfrutarlo es a bordo de un ravelo, la pequeña embarcación que surca las aguas del Duero. Zona turística por excelencia llena de bares, restaurantes, artistas callejeros y vida. Mucha vida. En la orilla de Flente está la población de Gaia, donde se encuentran las más famosas bodegas de vino de Oporto. El barrio de la Ribeira va desde el puente de la Rábida hasta el puente de Don Luis I. El puente de Don Luis I une la ciudad de Oporto con la población de Villanova y de Gaia. Fue construido en la segunda mitad del siglo XIX y tiene dos alturas. La inferior para el tráfico rodado y la superior para la línea de metro. Ambas son transitables a pie. La parte superior ofrece unas panorámicas del río Duero impresionantes. El camino de Santiago, que mañana debe recorrer, transcurre todo lo largo del cauce del río Duero hasta su desepocadura en el océano, en la población de Afozo de Ouro. ¡Gracias! 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 En el centro del casco antiguo tenemos a Torre de los Clérigos. En el centro del casco antiguo tenemos a Torre de los Clérigos. El edificio más alto de Portugal es necesario hacer acopio de fuerzas para subir sus más de 200 peldaños, pero una vez arriba el esfuerzo merece mucho la pena. Y cómo no, este primer capítulo tenía que acabar aquí, en donde empieza el camino. La Catedral de Oporto es el kilómetro cero del camino portugués de la costa. Construida entre los siglos XII y XIII de estilo románico, preside majestuosamente el casco histórico de Oporto. Punto de encuentro de turistas y devotos. Despedimos aquí este capítulo a la espera de saber que aventuras nos depararán los siguientes días. Suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte los próximos episodios.